Entendemos que hay seres espirituales que están ahí, que ellos están protegiendo el territorio. Para nosotros, que ellos nos digan, voten al no, es destrucción total, es enfermedad, es peligro de nuestros territorios, es extinción de nuestros pueblos. El gobierno dice que va a haber riquezas, pero en realidad no, no va a haber riquezas. ¿Qué es lo que ha venido pasando aquí en Sucumbíos, en Laguagrio, donde estamos ahora? Han venido Chevron, Petroecuador, otras empresas más a extraer el petróleo. ¿Y qué es lo que ha hecho? Más daños, más destrucción a las comunidades, aislamientos a las comunidades, reducción de territorio. Vino otro y me dijo, consuma nomás, coma nomás, uno de algo se ha de morir. Esas fueron las palabras del señor, de un Petroecuador. Cuando quemaban esas grandes cantidades de crudo que se levantaban, pues, maderas terribles, muchísima gente resultamos con tuberculosis. Estos derrames de petróleo que se dan acá, terminan lamentablemente entrando al Perú y al Océano Atlántico. O sea, estamos nosotros mismos envenenando nuestro propio sistema de vida. Nadie está ajeno. Estos daños no son locales, son planetarios. El aire no tiene fronteras, el agua no tiene fronteras. Los ciudadanos del Ecuador tienen la enorme responsabilidad de decidir por el futuro del país, a un futuro que realmente respete el derecho a la vida y que se hable de una economía con ética, algo que no existe en el IASUNÍ. Si se explota el IASUNÍ, estamos poniendo en riesgo a los pueblos en aislamiento voluntario, como los tagaeres y taromenanes. No se puede permitir un etnocidio en estos tiempos. No se puede permitir un etnocidio en el IASUNÍ.